Vamos a escuchar a Manotas, Luis Mejía, que vuelve a la Selección Nacional. En el momento que se le pregunta por Hernán Darío el Bolillo Gómez, un tema muy puntual. Yo, yo soy Manotas, yo digo, este tipo no me hablen. De verdad, porque se va a Bolillo y lo llaman a la que viene. Ya era una cosa personal, o sea, no había desempeño. No era que el tipo era banca en el Nacional o no jugaba. Era algo personal. Se fue Bolillo y llamaron a Manotas, recuperamos el pasaporte, aquí está Luis Mejía, estaba perdido. Buscamos su nacionalidad y lo traemos de vuelta. Y vamos a escuchar a Manotas porque de verdad nos lanzó una perla de sabiduría al momento que le preguntaron por Bolillo. Faltaba la pregunta picante. No, 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 rencor no. Ya se pasaba, la verdad que ya lo que pasó quedó ahí. Fueron los que tenían que ir. Por un momento te enojas, pero no es por tampoco tener reproche hacia nadie. Porque la verdad venía jugando, venía haciendo la cosa bien, estaba ilusionado. Y lo único que puedo decir de todo esto es que estoy feliz porque mi país fue a un primer mundial. Agradecerle al profe también por llevarnos un primer mundial como panameño, que nos puso de nuevo ahí en el mapa futbolístico. Entonces eso es lo que me da contento. Después, como siempre dije, yo tengo que seguir trabajando, tratar de mejorar día a día. Entonces eso me da muy tranquilo. Reproche, no, no tengo reproche a nadie. Y solamente tengo que trabajar y afrontar lo que viene aquí hacia adelante. Entonces no me siento que sea el titular ni el referente en el arco. Yo tengo que demostrar. Hace mucho tiempo que no vengo a la selección. Y está esa sensación también que, bueno, la mucha gente espera que yo rinda. Entonces tengo que enfocarme en mi trabajo. Y después, con el tiempo, se verá si estoy para ser el titular, si el puesto va a ser mío. Pero no, yo tengo que trabajar y aquí nadie tiene el puesto regalado. Gracias. Sí, la verdad es un aplauso. Una perla de sabiduría para todos nosotros. Porque aparte le agradece a Bolillo por habernos llevado a nuestro primer mundial. Tú sabes la frustración que puede tener Manota en el momento que en las últimas convocatorias él no aparecía. Y que todo el país lo pedía. Y que todo el país lo pedía. No, y se convertía con Ismael como lo único en ir a tres mundiales porque fue a 17. No, Manota no fue a 17. No, no fue a 20. No, 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 fue a 20. Dos a 20, dos de 20. Y bueno, la ilusión eso y la declaración es fabulosa. Brutal. Otro, como tú dices, le hubiese dicho, le pasa, si tuviésemos aquí a Polayo, que se convirtió en un Saiyajin dos domingos a Polayo. Pero la verdad es que felicidad Manota porque la madurez que tiene del fútbol uruguayo fue muy inteligente. A mí me sorprendió hasta que felicitar a Bolivia. ¿Sabes por qué, Ronnie? Porque al final, y René lo sabe perfectamente, el fútbol da vuelta, pero a montón. El fútbol da vuelta y tú no sabes, Manota es joven. ¿Y Bolivia regresa después? No, y no todo lo que regresa a Panamá. ¿Va a Uruguay? ¿Va a Uruguay? Sí, sí, sí. Adelín Nacional. Exacto. Y me recuerda a lo de Julio. Julio con Yuyu. Que yo me metí en tremendo lío preguntándole por Yuyu en cada conferencia a Bolivia. Y fue a El Salvador, claro. Muñoz. Es que es así. Es que el mundo da tantas vueltas. Entonces me gustaban las palabras de Mejía. De verdad, a mí me sorprendió. Y enhorabuena para Manotas, a Luis, por esas palabras que de verdad lo dejan mejor. Sí. Lo dejan aún mejor. Y están dando muy bien, Ronnie, en el entrenamiento de Manota, dando un recital de atajadas. Tiene frustrado a Fidel Escobar, que lo mira cada vez. Entonces, también a Blackburn, muy buenas atajadas para Manota. Y ha mejorado mucho el juego de pie. De pie. Oye, pero yo te digo, yo me atrevo a decirte de que también Manotas se asesoró con alguien. Oh, pero es que... En esas declaraciones, él sabía que venía la pregunta en cualquier momento. Y eso lo dice a Campo Elía Estrada, se lo dice, pero es de la prensa... Ahí lo dice. La pregunta picante. Él la esperaba. Él la esperaba, alguien lo asesoró, vete por aquí. Vete por acá. Fue muy inteligente, lo hizo ver, lo hizo ver sencillo. Se puso por encima de todas las situaciones. Se fue a otra dimensión. Grande, Manota. Muy bien.